hola amigos qué tal en esta oportunidad vengo trayéndoles un nuevo vídeo más para nuestro canal de inforredes se alga asiste en esta oportunidad te saluda severo miranda para nuestro canal bien en esta oportunidad vengo trayéndoles este nuevo vídeo donde yo voy a estar haciendo una actualización de un vídeo que subí al inicio de este canal hace ya aproximadamente unos tres años donde la mayoría de comentarios que he recibido en ese vídeo a pesar que poco a poco está se está posicionando ok dentro de youtube pero he recibido hartas este hartos comentarios negativos algunos a favor ya que el vídeo no ha salido como deberíamos este hasta yo hubiese querido que salga de la mejor forma ok bien este vídeo que les hablo es lo siguiente vamos a irnos a este espacio de acá yo acá explico hago un tutorial insertando imagen dentro de un vídeo con power director en la versión 16 en ese entonces bien explicado quizás el título es un poco un poco este vamos diciéndole llamativo no sé pero cierto de que y si leemos los comentarios en esto por decir tengo solamente 75 live y la mayoría de 141 son son dislike al vídeo ok pero desde el 2016 hasta la fecha de hoy que estamos primero 11 del 2020 tengo 16 mil 438 visualizaciones eso es lo que me llama la atención y tengo 28 comentarios ok y el último comentario que me hace recapacitar en hacer otro vídeo sobre sobre este sobre este vídeo es que me pone acá oscar cornejo haznos un favor me dice borra este vídeo y hace otro sin vídeo no nos interesa tu música de fondo y trata de hablar más claro para que se te entienda ok le comprendo su su molestia ya que este vídeo como les digo quizás ha sido un vídeo cuando empecé este canal y lo subí lo subí y de repente la música en mi voz no se escucha bien y no salió como yo también hubiese querido que salga ok pues bien y más acá tenemos más comentarios que no dicen te recomiendo no poner música de fondo pues escucha más que tu voz y no se entiende saludos bueno acá hay un comentario alentador que se puede mejorar pero este más abajo me pone título tutorial insertando imagen dentro de un padre directo mi 16 bien explicado y ni siquiera se escucha el vídeo o sea acá me dice ni siquiera se escucha el vídeo como si el vídeo este se escucharía si no el audio que no se escuche el vídeo si se puede se puede ver me dice el mundo de gabriela acá me dice hugo huaringa no se te escucha nada vuelve a hacerlo el vídeo ok y no pongas música de fondo otro vídeo otro comentario positivo para arreglar este vídeo y acá este el biuro me pone muchas gracias me sirvió sólo trata de mejorar fuera de eso gran vídeo y una cantidad de vídeos más acá hasta insultando diciendo que ya no vuelvo a hacer vídeos que ya no vuelvo a compartir de repente la el conocimiento que uno va obteniendo ok pero nada de ello me ha impedido y sigo subiendo más vídeos cada día tratando de mejorar un poco más y más que todo aparte de esto si el vídeo salga bien si sale mal lo que acá lo que importa es o lo que me importa a mí es compartir el conocimiento que yo voy adquiriendo día a día y compartirlo con las personas porque ese es el fin de este canal que estoy este ahorita subiendo estos vídeos para poder ayudar a demás personas ok pues bien entonces me he decidido hacer otro nuevo vídeo no sé cómo salga no vamos a ponerle fondo de música no vamos a ponerle nada de ello porque los comentarios son normalmente por eso no porque el vídeo quizás esté mal mal hecho sino que no se escucha y todo el rollo que ellos ponen pues bien en esta oportunidad sin más cosas vamos nosotros a explicarles este esta actualización de este de este vídeo de este tutorial como les acabo de comentar pero lo vamos a hacer en en PowerDirector en la versión 2017 en este caso en la versión 17 ok pues bien yo ya tengo acá yo ya tengo acá el vídeo tengo un vídeo porque este vídeo se trata de insertar una imagen dentro de un vídeo ok en PowerDirector ok en la versión anterior como habíamos visto era en el 2016 y ahora lo vamos a hacer con el 2017 o la versión 17 de este programa que es un editor que utilizo para editar mis vídeos es un programa más o menos completo ok te da varias cosas para poder hacer y ahí vamos entonces ya tengo yo mi vídeo acá y lo único que ustedes tienen que hacer como les había explicado anteriormente en el vídeo antiguo es irnos a herramienta ok dentro de herramienta podemos encontrar varias opciones donde nos dicen herramientas potentes donde podemos nosotros este la velocidad a este poner más velocidad a tu vídeo e incluso he hecho un vídeo de esto de cómo aumentar el la velocidad dentro de este de este programa después nos dice recortar zoom panorámica vídeo inverso en modo de fusión y de 2d a 3d ok y acá nos trae el rastreador de movimiento acá nos sale efecto de fusión también nos trae una opción de mágico asistente de mágic móvil asistente automático de audio y editor de audio ninguno de ellos vamos a utilizarlo nosotros nos vamos a centrar más que todo en la opción donde dice rastreador de movimientos ok vamos a darle clic en esa opción una vez que ya le hemos dado clic en esa opción nos sale esta nueva ventana donde nosotros entonces vamos a insertar la imagen una imagen que nosotros querramos que este aparezca dentro de nuestro dentro de nuestro vídeo en este caso entonces vamos a irnos en esta opción donde dice acá donde dice importar clip de multimedia acá añadir imagen objeto de imagen incrustadas o clip de vídeo todo ello podemos nosotros insertar en esta opción o acá también te dan los pasos paso 1 arrastrar el cuadro de selección para marcar el objeto que desea arrastrar paso 2 haga clic en el botón pista para comenzar el rastreo de movimiento entonces vamos a hacer el paso 2 como nos indica vamos a hacer y pueden ustedes ver cómo está haciendo el rastreo de movimiento ok vamos a dejarlo en esa opción ustedes ya lo pueden también el rastreo puede ser más minutos dependiendo cuánto tiempo quieren que ustedes aparezca esa imagen dentro del vídeo ok y paso 3 nos dice añade un título de clip multimedia o efecto al proyecto bueno ese sea el término ok tú puedes agregar acá acá está para agregar añadir el texto acá vamos a agregar la imagen que les digo y acá como pueden ustedes pueden añadir efecto de mosaico foco de luz o desenfoque ok pero nos vamos a centrar en esta opción donde dice importar clip de multimedia vamos a darle clic y nos sale tres opciones nos dice de dónde desea usted importar quiere importar desde su disco duro esto quiere decir desde la computadora o quiere importar desde la sala de multimedia o también podemos importar de la sala de superposición de vídeo nosotros vamos a hacer la importación desde la sala de multimedia ya que en esta biblioteca de multimedia tenemos varias imágenes y voy yo a agarrar la misma imagen de hace años atrás que he explicado este vídeo voy a agarrar esta imagen y le voy a seleccionar y le voy a aceptar bien como pueden ustedes observar ya nos marca que la imagen va a estar en esta posición de acá nosotros podemos si deseamos le podemos poner en esta zona de acá lo podemos poner en esta zona de acá o lo dejamos en esta parte de acá pero como ustedes pueden ustedes observar nosotros podemos hacer el movimiento o vamos a darle reproducir en esta zona y como pueden ustedes ver la imagen se empieza a mover pero acá está el cuadro del que está haciendo el rastreo ok y nosotros no queramos que nuestro vídeo aparezca con todo este cuadro entonces nosotros lo que vamos a hacer es venirnos a esta opción donde hay tipo un ojito, un ojo ahí donde nos dice mostrar, ocultar el cuadro ahí está el cuadro de selección de rastreo durante la vista entonces nosotros vamos a darle un clic vamos a darle un clic ahí y vamos a ver como pueden ustedes observar ya no nos muestra el cuadro de rastreo solamente nos muestra la imagen entonces pues bien esto sería todo con respecto a este a este vídeo que he tenido cantidad de críticas en realidad algunas algunas vamos diciéndole destructivas algunas constructivas ok pero aquí estamos aquí estamos y esa clase de críticas hacen que uno siga avanzando siga presentando vídeos si en caso así como este vídeo ha sido demasiado criticado y yo estoy tratando de actualizarlo ok de alguna u otra forma ok espero que con este vídeo este la gente esté un poco más más contento y ya entiendan este cómo nosotros podemos hacer la incrustación o podemos poner una imagen dentro de un vídeo dentro de PowerDirector en este caso 2017 o en la versión 17 ok pues bien lo único que deberíamos entonces en hacer es solamente darle en aceptar una vez que le damos en aceptar ya tenemos nuestra imagen acá ok se pone en esta zona de acá la imagen y vamos nosotros a darle y como pueden ustedes ver la imagen está ahí incrustada en nuestro vídeo está haciendo el recorrido que le habíamos puesto ok pues bien yo creo que con este vídeo ha quedado más explicado el vídeo está como les digo está actualizado tanto en el programa y ahora sí yo creo que ya van a escuchar mi voz como dice varios comentarios que ya hemos leído ahí y espero que que la que que el que los que todos los suscriptores o todos los usuarios que llegan a ver este vídeo les sea de su agrado entonces con esto yo me despido espero que que sigamos creciendo en el canal agradecerles a todos los que están confiando en la información que yo les estoy brindando ok entonces sin más cosas espero que todos estén bien y hasta un próximo y nuevo vídeo chao chao chao